El pavo y la hiena por María José Quintero Lamadrid Hace ya varios años, un granjero local adquirió un pavo real como mascota, animal de gran belleza y majestuosidad por sus hermosas y coloridas plumas que llamaban la atención de todo el que le veía, aunque no era muy popular entre los demás animales del campo por ellas. Lo que realmente destacaba en él era su complejo de superioridad, creía ser el animal más hermoso del mundo, el único e importante. Su actuar llevó a que muchos animales le tuvieran rencor y no quisieran ser sus amigos, por lo que el pavo solía caminar solo en el campo, con la frente en alto entre los otros animales presumiendo descaradamente sus plumas, dando miradas arrogantes a todos los animales que lo veían. Un día, de tantos, el pavo salió a caminar por el campo como de costumbre, con su abanico de plumas abierto para que todos pudieran verlo y morirse de la envidia. Cuando una hiena lo vio caminar por un lugar solo, se le acercó e ideó un plan para comerse. ¡Qué hermosa plumas tiene el señor pavo! Le dijo la hiena al pavo con una sonrisa socarrona y un tono burlón. Pues claro que sí, son las más hermosas de todo el campo. Es que no existe ningún animal que sobrepase mi belleza. Dijo el pavo con notoria superioridad y una mirada de arrogancia. Si eres el más hermoso, también debes ser el más fuerte y el más valiente. Dijo la hiena. ¡Obvio! Yo soy el mejor en todos los ámbitos. ¿Qué te crees? Contestó el pavo. ¡Oh, lo siento! Pensé que por ser tan hermoso y majestuoso, no podrías ni siquiera buscar una rama en ese montón de hojas. Dijo insinuando que buscara aquella rama que había mencionado en una pequeña montaña de hojas que en realidad se trataba de un hoyo con hojas encima para que el pavo cayera ahí y así atraparlo para devorarlo. Y sonrió cuando vio que el pavo se dirigía a aquel hoyo. ¡Eso no es nada para mí! ¡Yo podría hasta levantar un tron! No terminó cuando cayó en la trampa y gritó pidiendo ayuda, pero nadie fue a su rescate, ya que todos lo odiaban. La hiena estaba a punto de lanzarse sobre el pavo cuando escuchó un disparo. Y salió corriendo despavorido por algún lugar del bosque. De algunos arbustos salió un cazador que al ver al pavo le pegó un tiro y lo sirvió de comida para la cena. Moraleja No por ser buenos o mejores en algo, tenemos el derecho de menospreciar a los demás por no ser tan buenos en ese ámbito. Todos, sin falta, tenemos derecho a ser tratados con respeto. De esa manera, no solo sentiremos mejores con nosotros mismos, sino que también aseguramos que seremos tratados igual en el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!